Mi vida doy a ti, oh Dios, úsame hoy que tu nombre glorifique en todo lo que soy, que en la noche confíe en ti tal como en la luz. Tu voluntad perfecta me guía en Jesús. Sé que Dios está en control, me guía siempre sin error, me llevaré a mi celeste hogar. Y aunque duenda en mi corazón, siempre habrá una buena razón, que todos al verme sepan que mi Dios está en control. Y cuando allá en el cielo esté su rostro veré, pueda ser hallado siervo fiel, como atleta llegaré. Más ahora yo confío en Él, al darme dirección, o guiarme en su justicia, siempre le daré adoración. Sé que Dios está en control, me guía siempre sin error, me lleva Él a mi celeste hogar. Y aunque duela en mi corazón, siempre habrá una buena razón, que todos al verme sepan que mi Dios está en control. Que todos al verme sepan que mi Dios está en control. Amén. 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 Amén.